hola hola a todos los que van a ver este vídeo en diferido pues bienvenidos un día más a diseño en cuarentena hoy es viernes 4 de septiembre del 2020 y yo me conecto desde miami florida mi nombre es jesús pacheco paisajista y diseñador de interiores y pues durante esta cuarentena me dedico a entrevistar a arquitectos diseñadores artistas y paisajistas destacados de del medio en general de diferentes países de diferentes ciudades de diferentes realidades cada uno con su historia cada uno con pues nos ha nutrido y nos viene nutriendo de una manera increíble porque cada uno de nosotros tiene una historia diferente pues no entonces yo estoy seguro que más de uno nos hemos identificado con estas historias nos hemos inspirado y estamos aquí muchos de ustedes yo sé que ven las entrevistas después en la tarde en la noche me escriben a esa hora porque ya empezó un poco la rutina en algunos lugares ya están trabajando así que o estudiando pues no así que nada yo estoy bastante feliz acabamos la semana con un grande el día de hoy permítame vamos a poner aquí muy bien el día de hoy es viernes como les decía viernes 4 de septiembre del 2020 son las 7 y 2 de la noche hora de miami y pues nada hoy vamos a estar con el gran raymond jiménez de rs3 design el pues la verdad es que les voy a contar una anécdota yo viví por un año en un edificio aquí a dos edificios de donde estoy ahora y las áreas comunes de ese edificio siempre me encantaron hasta que un día me enteré que él y su socia junto a su estudio habían diseñado ese espacio entre las otras áreas comunes y pues es bonito es bonito vivir en un lugar lindo y además poder y tener el gusto de conocer al artista y o los artistas que hicieron ese trabajo yo voy a invitarlo ya estamos estamos a tiempo mientras ustedes se van conectando poco a poco y vamos hablando les parece vamos a ver quién está antes de llamarlo está gustavo cisneros fernández como todos los días talo anahí marga bienvenidos a todos ema barraíl también bienvenida talo welcome miami uno de mis diseñadores favoritos de todo miami obvio y tiene que ser así santino design cómo estás muy bien yo voy a llamar ya a raymond para comenzar de manera casual ustedes saben que estas entrevistas son unas charlas son charlas pues no entre amigos así que ahí vamos vamos a ver hola hello hello cómo estás cómo estás tú todo bien muy bien y tú gracias a dios bien qué gusto qué gusto muy bien es la primera vez que hablamos cara a cara verdad primera vez y mira qué cara a cara tenemos pues sí instagram cuarentena pues no increíble diseño en cuarentena realmente es verdad sí cuéntame raymond cómo estás pasando esta cuarentena por favor tú sabes que este año ha sido un rollercoaster una montaña rusa porque hay súper alto y hay súper bajo este año nada luchando y hoy lamentablemente we went to get tested yo y mi esposa aileen y estamos vivo sí 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 pero gracias a dios estamos bien o sea ella se sintió bien malita estos últimos dos días yo hoy tengo un poquito de gripe un poquito de tos pero hoy estamos en buenos ánimos ya supiera yo que eso fue lo más fuerte todo lo mejor para ustedes mucha fuerza y mucha salud así va a ser y nada los creyentes vamos a orar por ustedes para que estén muy bien y van a estar muy bien estoy seguro así va a ser así va a ser gracias muy bien qué gusto qué pena por eso pero yo estoy seguro que van a salir yo estoy seguro que van a ser 10 días aquí encerrados ya tú puedes saber trabajando de aquí nuestro apartamentico son 800 pies cuadrados nada más ya tú sabes ya bueno la primera vez estábamos tres meses estos 10 días no van a ser nada no 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 para nada de hecho por algo pasan las cosas probablemente este tiempo va a ser útil para ustedes van a descubrir para qué el proceso muy bien Raymond qué gusto hablar contigo yo estaba atrás de yo a ver me enfoqué en estudios de fuera pero estaba tratando de agarrar estudios de acá y esta semana casi casi arrasado he tenido 4 de 5 de Miami estoy bastante feliz sí 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 y cerramos muy bien pues con ustedes que tu socia no puede estar porque no habla español sí sí pero nada tú representas muy bien a tu firma así que a darle a darle comenzamos muy John Raymond ya conoces la dinámica ya sabes cómo funciona sí lo primero que me gustaría preguntarte es ¿tú dónde naciste? yo nací en Puerto Rico San Juan muy bien qué bonito sí 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 y a los cuántos años te viniste para aquí a los dos añitos ah pues básicamente aquí sí 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 a los dos años me fui con mi papá a Nueva York y ahí estaba a los cuatro o cinco años lo más tardar ya estaba en Miami con mi mamá y mi abuela y aquí prácticamente en Miami me crié claro digamos que los recuerdos de antes de Miami me imagino que tienes vagos recuerdos ¿en Miami? no antes de Miami en antes de Miami tengo bien muy poca recolección de lo que sucedió a esa edad ya no ya tengo tres pesos hace tres años no sé qué pasó te han contado vivía en Nueva York con mi papá o sea lo único que me recuerdo que había mucho frío y no salía o sea yo sufro de asma yo sé que siempre estaba dentro de casa y siempre ¿sabes? añuñado bien 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 y aquí en Miami ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? cuéntanos oh my god en el sentido artístico en el sentido creativo no sé anécdotas por ahí ok muy bien muy bien mira desde middle school ¿verdad? que es la escuela antes de high school yo siempre estaba dibujando y ahí fue que la pasión de diseño creo que comenzó a crecer un poco como todo lo que es fashion y todo lo que es dibujar en middle school habían unos book bags unas mochilas que se llamaban Jan Sport yo le quitaba yo me recuerdo como si fuera ayer yo le quitaba el bolsillo de adelante y yo dibujaba una flor unas flores adelante de la mochila y cuando hice eso un par de veces ya la escuela entera quería esa mochila con la flor que me quedaba wow chévere y entonces más allá llegué a high school y ahí entró más fashion oriented había una estapa que todo era como tipo surfer como Hollister el Abercrombie pero ¿qué pasa? esos jeans de Hollister y Abercrombie son 150 200 dólares los muchachos no podíamos nosotros no teníamos para esos jeans ¿no? eso que yo hacía cogía una tijera y hacía el rep y yo mismo diseñaba los jeans con una tijera un par de veces y ya todo el mundo toma mi jean toma mi jean qué divertido ¿cobrabas por eso algo o era solo de amigos? ¿cómo fue? ¿cobrabas dinero por eso? esa es la parte de negocio que me falta ¿tú me entiendes? el diseño que tengo aquí yo soy igualito de más me falta todavía aprender antes muy bien tenía que cobrar por eso pues sí ¿no? yo creo que son características de cada uno yo no soy tampoco así pero hay gente que sí muy bien qué bonito y en la escuela me gusta preguntar estas cosas ¿qué materia te costaba más? ¿qué materia me costaba más? la historia la historia porque nunca le tenía sentido a la historia yo digo coño pero la historia ya es algo que pasó fue anterior porque hoy en día necesitamos claro ahora como adulto entiendo la importancia de la historia pero a los 17 a los 18 años a los 16 no me importaba para nada y me costaba me quedaba no me quedaba dormido pero tú sabes estaba no le estaba poniendo tensión entiendo ¿y lo que más te gustaba podía ser arte o había otra materia que te gustaba más? siempre me ha gustado la ciencia la tecnología no sé porque siempre me ha interesado eso wow y cuando te tocó decidir qué estudiar ¿contemplaste eso? ¿cuáles eran tus opciones? no ya eso fue al comienzo pero ya cuando comencé a desarrollar un poco lo que me interesó fue honestamente el fashion design eso me encantó y la arquitectura yo estaba entre fashion design y arquitectura y yo tenía alguien que me sugirió en la escuela a eso como yo si a ti te gusta si a ti te gusta el diseño de fashion pero no te gusta la matemática de arquitectura porque no le da una vuelta un vistazo al interior design y ahí fue que yo aprendí interior design y yo dije ok aquí hay algo para mí el interior design es una carrera que tiene el de ingenuity de arquitectura y el diseño de fashion ahí combiné los dos con interior design y estudiaste aquí en miami si si cuantos años es aquí yo hice dos años de arquitectura y cuatro años de de diseño interiores wow si y como fue la facultad como fue la carrera para ti fue muy bien ahora mismo un poco costosa te entiende pero fue muy bien me encantó bastante la maestra teníamos muy buenas maestras y nos empujaban bastante yo siempre lamentablemente yo era uno de esos estudiantes que nada más salía adelante en la materia de en la clase de diseño en toda la otra materia no me fue muy bien y aquí estamos bueno yo repetí el curso de maquetería cuatro veces ok era un desastre porque era demasiado perfeccionista y nunca acababa un proyecto porque tenía que estar todo perfecto me ha pasado sí 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 no sé hoy en día yo estoy con ese mismo dilema o sea es mejor terminar algo o tenerlo perfecto que uno uno como diseñador o artista lo que sea siempre tiene esa batalla en la mente no es verdad mira tú no me había detenido a pensar en eso pero es cierto es sí a mí me pasa cada día pero hasta el cual yo todavía sigo la perfección sí cuando puedo cuando no hay de otra hay que terminar el trabajo claro claro sí pues es un punto bastante interesante claro siempre fuiste así de perfeccionista desde la escuela ¿cómo fue? o ahora más a lo que me interesa sí a lo que me interesa sí yo quiero que algo siempre sea perfecto más más los ¿ah? oye aquí está mi esposa como mi esposa dice ella está en la sala está linda sí pero no siempre decía bien 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 detallito bien detallito qué interesante sí muy bien muy bien yo tenía ah ok entonces acabaste estudiaste arquitectura después diseño por ahí se están riendo ¿y qué fue lo que hiciste después? ¿trabajaste para alguien? ¿cómo fue ese proceso? so perdón que me estaba llamando mi tío aquí me mandaron tres cantinas de té y de vapores para oler y quitar la coronavirus so ya tú puedes saber no deja de llamar qué bonito eso sí sí ¿me puedes repetir la pregunta por favor? sí cuando acabaste de estudiar ajá ya trabajaste mientras estudiabas trabajabas ¿cómo fue ese tiempo y el proceso para empezar? el proceso fue bien interesante mira mi sueño siempre es era para trabajar para una compañía bien grande una compañía como Gansler una compañía como Puckett & Wells a mí siempre la idea de trabajar corporate me encantaba ajá sucedió que cuando yo me gradué no había trabajo la economía estaba bien bajita lamentablemente en el 2010 pero no hay nada que ver porque pude coger un buen trabajo una compañía pequeña que se dedica a high-end residential ahí trabajé trabajé pude trabajar un año directamente de la escuela cuando muchachos no tenían trabajo para nada y antes de eso siempre estaba ya a los a los 17 siempre estaba en el diseño ese año diseñando cocina italiana haciendo todo lo que es el drafting desde los 17 a los 20 y ahí hice también un internship con South Design que hacen todo tipo comercial altos niveles todo lo que son los bancos y áreas comunes y comerciales del edificio o siempre estaba involucrado en el diseño qué interesante y eso definitivamente tú crees que por un lado en la escuela aprendías el teórico y luego aprendiste ahí aprendiste el práctico ¿cierto? en la escuela en la escuela sí en la escuela lo que yo aprendí fue ¿cómo se dice? la fundución the foundation ajá la fundación de de maquinar el diseño todos los programas el 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 sketching el space planning los materiales para comer para los comerciales trabajos todo lo técnico aprendí en la escuela las reglas de ADA todo eso lo aprendí en la escuela ahora en la vida real es otro monstruo completamente diferente sí es otro otra citación es otra historia ¿cuál fue el después de trabajar para estas compañías Raymond ¿en qué momento decidiste lanzarte solo abrirte con tu socia ¿cómo fue eso? en ese mismo en esa misma compañía en esa misma firma en cual yo estaba trabajando por un año Shannon mi socia lo que hizo fue hizo una pasantía y de poquito a poquito nosotros comenzamos a trabajar muy bien tal cual que había unos clientes interesados en nuestro servicio personalmente obviamente lo hicimos por respecto a la firma pero ¿qué pasa? yo y Shannon nos miramos y dijimos espérate aquí puede haber algo entre nosotros dos solo pensamos y nos lanzamos yo tenía miedo obvio que ¿saben? no se sabe lo que había un buen suerte para salir de la escuela tenía un buen suerte en ese tiempo pero sin miedo nos lanzamos y nos fue muy bien buenísimo sí ¿y cuál fue el primer proyecto que hicieron? nunca me voy a olvidar ese te mandé la foto sin embargo por esa misma pregunta fue un proyecto de 1400 pies cuadrados en el edificio de Marano Marano Portofino en en una región de Miami de las más altas ¿verdad? en Miami Beach y el proyecto comenzó bien sencillo el cliente lo único que quería era revestimiento de ventanas sobre todo lo que es window treatment las cortinas eso y todo poquito a poquito él fue confiando en nosotros y en el mundo de nosotros nos estaba preguntando por sugerencias de baños de materiales de la plumería de luces decorativas y ahí fue que él dijo tú sabes que vamos a el apartamento completo todo eso fue nuestro primer proyecto residencial y mira que no siempre va a ser especial para nosotros porque fue nuestro primer baby nunca se olvida si no jamás tal cual que él mismo nos llevó first class a Turquía y ahí nosotros dijimos ok ya ya llegamos estamos we made it pero los trabajos que siguieron no fueron así ya aquí llegamos estamos bien no no mentira fue pero pero ese proyecto aún se publicó en más de 20 revistas que fue una chulería para nosotros un súper orgullo sí claro recién comenzados súper bien ¿y fueron a Turquía para qué? ¿para comprar cosas o para hacer algún proyecto? sí Ariel Rugs sí bueno él quiere introducirnos a la familia y todo entiendo o sea él quería host pero el propósito del viaje era trabajo ajá era para comprar las alfombras ¿verdad? del apartamento cierto bien ajá y de eso hace ya me imagino unos 10 años ¿puede ser? fácil sí en el 2010 sí y estamos en el 2020 ¿tú tienes 31? 33 ah 33 o 34 en noviembre ok 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 muy bien viejito poquito más que tu esposa y yo sí es cierto pero no nada nada de más muy bien y durante este tiempo Raymond permíteme preguntarte ¿cuál es el proyecto que han hecho del que se sienten más orgullosos? mi sentimiento está con el primero proyecto porque esto fue lo que o sea lo lanzó a nosotros a la firma de nosotros cuando ese proyecto llegó a esa revista nosotros fuimos directamente a todos los supermercados y la compramos y compramos toda la revista para nosotros ese proyecto técnicamente como dicen en inglés that put us on the map nos puso en el o sea en el órbito del diseño de Miami claro 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 yo creo que ese proyecto estamos lo más orgullosos pero sobre diseño yo creo que es el último proyecto de nosotros comercial que se llama Edgewater es un muy lindo déjame decirte gracias 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 estuve buscando departamentos hace un mes y medio más o menos y me tocó ir ahí como realtor yo no sabía que lo habían hecho ustedes hasta que tú me pasaste la foto es muy humilde la foto porque me has pasado una de lobby la verdad es que podrías tener muchas más seguro que las tienes o podrías haberme pasado más pero muy buen proyecto muy bien hecho la selección de muebles y todo se nota que lo he hecho un buen diseñado eso me hace sentir también te agradezco mucho esa palabra de verdad que sí y sin contar el primero que es donde viví aquí en el Midtown 4 que también es muy lindo gracias gracias otro estilo pero lindo también sí es verdad es verdad qué bien bueno son seis años de distancia claro que en diseño es ya puede haber dado vuelta el estilo y regresado y todo exacto es verdad vamos a poner algunas fotos de tus proyectos de sus proyectos ¿se parece? listo vamos ahí me estoy hundiendo todo bien yo quiero quiero poner las del las del Midtown 4 que las busqué sí ok esto ya pues no vamos a darle muy bien cuéntanos cómo fue porque fue su primer proyecto comercial ¿cierto? sí señor sí señor un montón de anécdotas me imagino cuéntanos el susto que nosotros tuvimos cuando nos dieron ese proyecto teníamos 26 26 23 años wow entre 23 y 26 años era lo que teníamos y nosotros los clientes el developer ¿y cuántos años ustedes tienen? 31 32 hay que llegar hay que llegar de una manera u otra sí claro qué divertido y cuando nos dieron ese proyecto obviamente súper contento pero cuando comenzaron la demolición y a construir ahí fue que se nos apretó los pantalones porque nuestro primer proyecto y no sabíamos cómo iba a lucir el producto final o sea estábamos teníamos miedo ¿cómo va a lucir esto? ¿esto va a quedar bien? oh my god y si esto queda horrible ay Dios mío ¿qué va a pasar? so gracias a Dios nosotros le dimos para adelante y salió salió bien bonito salió bien bonito es cierto voy a poner por aquí algunas fotos sí 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 que sí hasta ahora intacto ¿eh? sí así como lo tienen mantenido sí yo he entrado un par de veces por ahí las sillas están transparentes creo que las han cambiado pero algún detallito pero en general está tal cual así no nosotros estábamos súper orgullosos de ese proyecto porque usamos eh 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 brands de o sea esas esas alfombras son de The Rock Company las luces esas grandes negras son Axle Lighting y todos los muebles custom son de Casa Dios que hoy todavía hoy día lo estamos usando a ellos para todos los muebles custom buenísimo muy bien a ver vamos a pasar al siguiente pues por aquí voy a ponerlas que he encontrado en House ¿ok? ok vale primero primero que no me las ha pasado a veces se asustan los diseñadores cuando pongo fotos que no me pasan y me dicen esos no sé pero bueno están bonitas no por favor por favor ese fue súper interesante y a mí también me encantó bastante porque es un proyecto residencial y el cliente se dedica a todo lo que es el teatro ok por eso el diseño es tan dramático y él es residente de Chicago queríamos ese estilo de Chicago y ese drama involucrado en el diseño si se siente un poco el dramatismo el teatral digamos exactamente muy lindo gracias ¿hace cuánto fue ese proyecto de hoy? ese fue el cuarto proyecto residencial de nosotros ahí teníamos lo mismo teníamos como 24 o 25 años bueno ahí ya estaban usando musgo mira que ahora está tan de moda exacto exacto no y en ese tiempo en ese tiempo es que Restoration Hardware estaba cogiendo fuerza 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 cuando le mandaban esa revista así súper preciosa cada cliente obsesionaba sobre RH wow este es otro ¿verdad? ¿sabes? si te puede devolver al a la última al último proyecto ¿tiene una fotito ahí de la cocina o no? no estoy seguro ¿no? creo que no mi disculpa es por eso ¿sabes? ¿sabes por qué? porque en ese tiempo usamos una cocina negra bien rústica pero negra y cuando le decíamos ¿sabes? a nuestro Pierce una cocina negra ustedes tan locos y ahora que está de moda la cocina negra wow bueno a los que deseen pueden entrar a tu página web y ver estos proyectos pueden googlear el nombre del estudio que están básicamente todos este es otro ¿verdad? otro proyecto cuéntanos eso fue nuestro segundo o tercer proyecto residencial súper moderno el cliente literalmente nos dijo yo quiero un apartamento que luzca como Miami Beach ok y yo le dije ok yo quiero todo blanco y yo le dije ok te vamos a dar todo blanco pero no vamos a poner aqua aqua no se va a usar va a usar un poquito de marrones de negro pero aqua no ok está bien un poquito de silver ellos querían el proyecto anterior Miami usaba todo blanco y chrome para los apartamentos ya estamos ¿sabes? evolving un poco sí es verdad es cierto es cierto ¿y este a qué proyecto corresponde? es un proyecto es un kids room es un kids room porque eso es un kids room de que está en una área común de un clubhouse y está en el segundo nivel al lado del gimnasio social y quiere hacer su fitness y tienen los niños pueden dejar ahí que jueguen yo encontré esta foto suelta en google por eso no tengo más del proyecto ok sí muy bien a ver este es otra que también encontré suelta disculpa cuéntanos no eso fue nuestro segundo proyecto comercial porque el mismo cliente el mismo developer que nos dio 4MadeTown le encantó tanto el proyecto gracias a Dios que nos dio ese segundo ese es el del frente ah ya 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 es cierto sí muy bien a ver pasemos por aquí hay otros este que es espectacular pues ese es uno de mis favoritos la verdad sí esa foto me encanta a mí también súper súper no sé ese en Miami porque me parece muy Miami sabes que el cliente es originalmente de Canadá pero vive con su novia en Texas y conectan arte y cuando me enseñaron esa pieza yo dije ya aquí llegamos ya todo en el espacio es como a veces tienes una pieza que ya ya no necesitas más no hay que hacer más nada acomodar por ahí para que se sienten pues no porque tienen que sentarse tienen que comer pero ya no y muchas personas creen que ese mismo pedazo de arte es una fotografía pero eso es a mano pintado pintado wow espectacular gracias muy bien sigamos viendo este proyecto ¿es el mismo? ese es Edgewater in the amenities areas en la área y mira sí perdón o sea desordenado o yo soy desordenado pero vamos avanzando entonces ese es Edgewater ah ese ok vale 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 sí es el mismo de Edgewater bueno el gimnasio porque ellos estaban indecisos si ellos iban a visitar ese lugar o que le iban a hacer y nosotros les propusimos que hagan un un estudio como un fitness estudio no un gimnasio pero un estudio donde uno puede hacer yoga o Peloton algo más relajante ajá y este es el famoso lobby que estoy seguro que Gustavito ha tenido que ver ahí algo con las lamparitas algo algo Gustavito muy bonito ¿sabes que parece un corte de un render? sí el fotógrafo super talentoso muy reconocido por supuesto él me ha tomado todas las fotos de Casacor un éxito buenísimo este también me lo pasaste tú pero creo que corresponde a dos diferentes o es el mismo no estoy seguro es el primer proyecto de nosotros de Residencial es el el cliente turqueño ah ok una de las cosas que me gusta más de este proyecto también que no es moderno es transicional casi tradicional la pared es el papel tapiz en ese tiempo no se usaba mucho nosotros ¿qué hicimos? le pusimos papel tapiz en la sala y el área común del apartamento el papel tapiz es seda 100% aquí es venido madera de verdad aquí hicimos shopping todo en decora donde la pieza y la tienda son más tradicional profesionales cierto pero y el master bedroom y al lado es el master bathroom interesante a ver pasemos a este ¿dónde sería? ¿cómo es? cuéntanos eso es un no una habitación una una área común en uno de nuestros proyectos comerciales ese proyecto interesante porque todas todas las áreas son diferentes esta área entera es super light suave inviting casi feminine queríamos los colores bien claritos luces naturales orquídeas traveling esa esa quedó muy bonita muy bonita yo creo que ahí hubo una leve influencia una ligera influencia de Aileen ¿sí? no sé siento por ahí pareció una una onda tú sabes que sí tú sabes cuál es la influencia terminar ese proyecto rápido porque porque literalmente cuando le estábamos tomando foto el próximo día fuimos a Grecia ok y en Grecia fue que yo le proponé a Aileen oh wow qué bonita historia qué lindo ya hizo las fotos muy lindo muy lindo gracias cuéntanos sobre este a ver ahí tengo varias fotos es el de la foto de la de la la chica pintada o no perdón no no esta foto es un área común es un otro clubhouse ¿sabe la habitacioncita de los niños? sí ah vale vale esta foto está en el primer curso y la foto con el negro que está en el segundo piso sí no esa área común quedó espectacular porque nosotros como diseñadores nos encanta el negro eso no nos dio miedo hicimos un un empanelado de madera lacquer semi-gloss en negro con un estilo transicional y los muertos llevan ese gusto de ese estilo bien sofisticado bien a alto nivel muy lindo gracias a ver ahora pasamos a este que este sí es ese sí es cuéntanos por favor sobre este ese lo interesante de este proyecto fueron los clientes porque yo no dije realmente nosotros no vamos a retirar aquí ustedes pueden ser lo que ustedes quieran de él y llevamos la esposa la novia a comprar los muebles todos los muebles decorativos con nosotros a Chicago si a nosotros nos encanta ir a comprar cuando tengamos el chance nos encanta ir a Chicago a comprar los muebles porque en Chicago para mí y en Nueva York tienen muebles más únicos y más diferentes aquí en Miami no que tengamos muebles malos pero hay una rutina o sea tenemos lo mismo de siempre tenemos el tenemos los binotis tenemos los artefactos pero como que ya de ese de ese burbuja no tenemos nada para llevar el diseño a otro nivel a un nivel que no se ve mucho fuimos a Chicago bien bien me gusta sí y ahí cuéntanos qué muebles de dónde son estos muebles ya que hablamos de mobiliario eso mismo estas mismas sillas son de custom made de Holly Hunts ok lindas y la mesa también muy bien sí esa es la cocina con las ay perdón no no tranquilo la cocina esa silla me encantó lo encontramos en Howliving una tienda en Chicago que tiene piezas maravillosas buenísimo a ver por aquí tengo alguna más si no me equivoco que sería esa y esta eso ese clásica clásica esa habitación me encanta porque es un den donde los clientes pueden llegar sentar y leer y o sea echar un sueñito lo que sea a nosotros no nos gusta mucho el pop de colores esa silla roja la clienta fue súper exigente yo quiero algo rojo en esta habitación nosotros como que no dios mío por favor pero escucha nosotros decimos ok está bien lo vamos a hacer pero nosotros tenemos que elegir el perfecto color de rojo ok y juntos llegamos a un acuerdo si 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 muy bien cuál es tu color favorito aprovechemos negro hoy en día negro muy bien es interesante si ayer pepe nos decía que su color favorito era el rojo mira si si claro 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 negro dice este cuál sería es el primero que hicieron me parece si señor ya estoy ahí atando cabos si tú ves la diferencia entre los proyectos eso es algo que a nosotros nos encanta a nosotros nos encanta hacer algo siempre algo diferente esto es obviamente transicional tradicional y el otro proyecto es más moderno ahí el pobre animal mirándome fijamente no es no es de verdad ay qué bueno que digas eso sí gracias muy bien por aquí tengo algunos más vamos a ver perdón perdón vamos a no este es yo creo que ya con eso estamos ¿no? con todo lo que me mandaste sí ya muy bien esa es una de mis fotos favoritas tengo que decirlo esta revista la publicaron en blogs el año pasado al comenzar de este año ok estamos súper orgullosos por ese proyecto un proyecto residencial aunque a nosotros estamos el 80% de nuestro trabajo en comercial cuando sí tenemos un proyecto residencial podemos hacer algo buenísimo gracias muy bien ahí salimos de los proyectos y volvamos a la charla pues ¿no? a ver entremos un poco a los mensajes y a lo que puede salir aquí en esta conversación como de productivo hacia el público me gustaría primero saber y preguntarte ¿cuál es cómo te lo digo? la enseñanza más grande que es que todo este tiempo estos 10 años te ha dejado y que pudieras compartir hoy te voy a decir algo eso me lo enseñó a mi esposa 100% ser buena persona ser buena persona y eso Dios te lo devolverá sí no hay más que nada qué bonito sí por aquí están haciendo una pregunta vamos a ver qué dice si pudieras llevar tu carrera a otro nivel ¿qué harías? si pudiera llevar mi carrera a otro nivel sí literal pregunta ¿qué verías haciendo? si pudiera interesante esa pregunta porque actualmente eso mismo es lo que nosotros queremos hacer como empresa llevar rc3 a otro nivel no hay más nada de tener una estrategia de planificar de entender de aprender de leer como que take a step back and observe and take a strategy porque para llegar a ese nivel uno no se puede lanzar a lo loco uno tiene que tener un plan y ya cuando todo esto está en sitio hay cuando todo esto está en sitio atacar uno se puede lanzar ahora mismo y ya quiero llegar a ese nivel a ese nivel a ese nivel pero sin tener la propia mentalidad se le va a ser más difícil cierto yo creo que uno se tiene que preparar mentalmente y equiparse para lo que uno tiene que hacer para de verdad llevar cualquier compañía al próximo nivel y que te ves que te ves diseñando ahora al cosa porque ya diseñas residencial diseñas comercial proyectos importantes aquí en la ciudad que viene si puedes compartirnos algo claro eso es fácil eso es fácil mira las oficinas los restaurantes y la área comunes de hoteles a ese nivel en cual estamos hablando el sueño mío sería diseñar la área comunes los lobbies de St. Regis de The Four Seasons o de un hotel super high-end boutique en Nueva York o en España ¿verdad? claro wow muy bien bueno si necesitas ayuda en el paisajismo aquí estamos yo siempre para mí porque suena tan bonito que yo también quiero no pero nada bien oye qué bonito muy bien muy bien por aquí vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí Eli dice ¿qué consejo das para aquellas personas que estamos iniciando en el mundo del diseño ya que es difícil empezar en un trabajo por falta de experiencia qué consejo le dejo ya que a uno le falta la experiencia comenzando su carrera en el mundo del diseño comenzar lamentablemente hay que comenzar de ahí abajo ajá le sugiero a ella que se aproveche y que coja cualquier trabajito involucrado adentro de la industria sea a drafter sea la recepcionista lo primero que todo es entrar y llegar a la puerta por ejemplo yo no tengo nada de experiencia lo he diseñado conceptualmente pero no he terminado un restaurante para yo decirle a un cliente mira yo no tengo la experiencia no he diseñado un restaurante pero dame la oportunidad para que tú veas que te puedo diseñar algo así mismo nosotros nos lanzamos con el primer proyecto comercial no teníamos nada de experiencia teníamos apenas 23 24 25 años pero hicimos ahora esto es un consejo muy bueno cómo cómo pudimos lograr el proyecto nosotros hicimos el diseño entero y los rendering del proyecto entero gratis llegamos a la sala de conferencia del developer le enseñamos en una pantalla grande todos los renderings y la presentación y los materiales y el presupuesto y ellos se quedaron así todo el mundo tiene una vocecita dentro de uno pone atención a esa vocecita y ataca no sé si eso le puede servir a ella pero ese es mi consejo yo pienso que sí gracias por el consejo y creo que le va a servir a más de uno no solo a ella sí a ver por aquí le dicen cuéntanos un poco de cómo escoges los acabados de tus proyectos las terminaciones es muy buena pregunta porque nosotros tenemos una librería con los materiales que uno no gusta que no gusta nosotros más ajá todos los materiales que no nos gustan para nada yo aprendí de uno de mis icons de uno de mis ídolos quitarlo de una vez de la librería así no se puede usar ajá ¿qué es lo que pasa? que como nosotros somos una empresa pequeña esos materiales no se van cambiando muy a menudo se van cambiando ahí y ya en seis meses o un año en dos años tú estás viendo los mismos materiales y como que uno se pone uff como que ya este mismo mármol no lo quiero usar pero déjame usarlo porque es lo único que tengo en la librería so para volviendo a la pregunta yo creo que cuando uno está poniendo los materiales juntos la composición de los materiales lo más importante es la textura y los colores en cual lo vibran juntos porque un negro con un brass y una madera quedan bien pero si le entra un aqua o un rojo y está muy fuerte o está muy neón ahí los materiales los materiales demás ya no valen mucho cierto el palet el palet entero como que tiene no sé tiene que fluir todo junto y una de las cosas es que he aprendido si tú no estás satisfecho con un material sigue buscando el material que está bien sigue no sea no te complazca con ese material ya porque está ahí y hay que darle interesante muy bien gracias por esos detalles Reino ¿cuál es tu material favorito hablando de materiales? muy buena pregunta el material favorito mío sería el metal negro wow yo sé sea bien nítido bien liso y moderno o sea bien rústico un poco hammered un poco industrial no sé yo para mí lo puedo te puede servir en muchas áreas te puede servir como el finish de las ventanas de una casa moderna te puede servir como una mesa o una mesa el back splash de una cocina tal negro para mí es algo que siempre le da fuerza a los proyectos y cuál es el material que no puedes ver así que no usarías pero ni aunque te lo regalen eh ¿todo? ¿el índice su material favorito o su esposa? eso eso es obvio eso es obvio sí 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 el material que no me gusta es todo lo que tenga demasiado blend todo lo que es shiny cromado todo lo que brilla demasiado no no es para mí no es para mí muy bien muy bien por ahí dice hablando de cocinas ¿qué color es tu color para cocinas? es tu tu go-to para cocinas perdón ok bien diferente el go-to para cocinas es un off-white para mí es un bone un cremita no es blanco y no es beige es un medio punto que como que es un toque perfecto sin embargo lo vamos a instalar en nuestra cocina ¿cómo va eso? ¿cómo va la cocina de nosotros? le cambió la voz y todo pero a ver está con COVID vamos a relajarnos un poco claro no y ese color específico en un laqueado ajá en ese color específico ya lo puede combinar con un metal negro ajá un phoenix que es un un material laqueado pero bien suave una maquera polish nickel brass ese material es bien fácil para trabajar ajá cierto bien rich bien rico en textura y movimiento ajá muy bien Raymond ya estamos por terminar Instagram nos bota no es que yo no es que yo quiera acabar claro pero me gustaría para terminar pedirte que compartas un mensaje libre hacia la gente que está viendo esta entrevista y que va a ver esta entrevista enfocada en este tiempo de cuarentena sobre todo ahora que estás en este tú estás ahorita en una posición claro no voy a decir privilegiada porque es todo lo contrario pero específica claro lo único que le puedo decir a la gente en este año que he sido una montaña rusa es que que se enfoque en la mentalidad de uno a mí lo que me ha tenido sostenido aparte de mi esposa y te di otra a mí lo que es realmente fuerte es levantarme temprano meditar y leer porque en esto en esto tiempo no se tiene que como que estabilizar lo que uno tiene aquí adentro y aquí arriba porque obviamente un día tenemos trabajo y otro día no tenemos trabajo un día estamos bien y otro día estamos enfermos o tenemos a alguien que está grave en el hospital yo creo que mentalmente más que nunca nosotros nos tenemos que enfocar en lo que es el mental health y y nada aprender de los again take a step back and really just focus on getting your mind getting your mind right que tenemos que enfocarnos en la salud mental ¿verdad? y en sanarnos y pues sí 100% porque cuando uno tiene mental ahí es ahí es que uno puede ir y como que atacar su día porque lo que pasa esto es lo que pasa uno se levanta el 50% o el 90% o el 70% se levanta y se levanta tarde ya uno se pone ay que estoy tarde para el trabajo y se pone el maquillaje o lo que sea y se viste bien rápido no desayunó no cogió una hora para estar allá racing por la carretera o la autopista a llegar a la oficina rápido o el trabajo rápido y entonces ya uno no puede comenzar su día así en mi opinión uno claro que sí puede pero para mí uno no debe uno debe un poquito más temprano y aprovechar arreglarse eso mismo una horita media hora para decir ok yo tengo paz adentro yo voy a estar bien hoy voy a hacer esto esto y esto entonces voy a ir al gimnasio o voy al gimnasio ahora y me voy a enfocar a lo que quiero hacer o yo quiero ser productivo y nada y tú vas a ver que si uno pone a mí me está pasando me estoy levantando más temprano estoy cogiendo una hora para meditar y hacer mi ejercicio y cuando no lo hago siento la diferencia siento la diferencia sí 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 comparto y coincido en esos puntos como nos dice Cisnero Fernández la salud física mental y espiritual y es un tiene que ser un equilibrio ¿verdad? sí 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 eso es sí todo eso uno ayuda la salud la la salud física le da energía a uno para seguir con su día adelante y la salud mental ya uno tiene la fuerza mental para contentarle a los 100 índios que uno tiene en su en su escritorio y la salud espiritual no soy muy educado en esa en esa región pero de lo que yo he escuchado tiene mucho valor también sí claro es cierto bueno yo creo y comparto contigo el hecho de que este tiempo es una oportunidad para poder trabajar en una de estas áreas en las que no hemos tenido tiempo mi intención probablemente de trabajar ¿verdad? pues ahí estamos y a mí me gusta enfocar estas entrevistas no solo en el lado profesional pero también en el lado personal y en el lado experiencia porque creo que eso aporta muchísimo más incluso sí 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 mira nosotros somos una comunidad bien pequeña aquí en Miami y en los Estados Unidos porque tal cual así como tenemos amistades aquí tenemos amistades en Nueva York que están haciendo muy bien en California y en Chicago ¿verdad? no sé es muy interesante lo que está pasando ahora con el mundo honestamente a mí no me gusta lo que está pasando con los Estados Unidos tal cual yo veo los Estados Unidos ahora hoy en día muy divididos y eso no me hace sentir bien claro es otra razón para mentalmente prepararse ¿te entiendes? cierto 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 y esto se replica en mayor o menor grado en cada país de Latinoamérica porque cada uno tiene sus situaciones pues ¿no? sí sí cierto bueno pues yo creo que tu consejo va a ser muy útil para quien quiera tomarlo y yo quiero agradecerte de verdad sobre todo porque acaban de acaban de dar ustedes positivo a COVID y me imagino que no es la mejor noticia y por ahí deben haber sentimientos encontrados pero agradezco que hayas tenido la diferencia de continuar con la entrevista y de estar con nosotros Raymond a ti Jesús gracias por tenerme es un orgullo gracias y lo tenemos que hacer pronto es cierto es cierto va a haber oportunidad tú vives obvio vives cerca de Mipsound ahora estoy en Gio dos edificios más para acá ok ok bueno nos tomamos un cafecito uno de estos días ¿tú por dónde estás? la oficina estás en IMS yo conozco tu oficina claro el otro lado de los rieles se llama Rail 71 cierto cierto yo Fede es mi amigo y lo ayudé cuando hizo su mudanza entonces me acuerdo me acuerdo claro ahí mismo muy bien claro que sí con mucho gusto y con Aileen también vamos a hacer algo con Gustavo también con quien quiera apuntarse bueno Gustavo yo creo que es Gustavo el señor más popular en nuestra comunidad el más popular y el más querido también sí 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 es cierto es cierto no es un sol Gustavo sí 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 Raymond gracias gracias te mando un abrazo fuerte extiende mis abrazos y mis cariños a Aileen por favor y cuídense mucho cualquier cosa estoy por aquí ¿vale? vale vale gracias Jesús muchas gracias a ti tú tienes que salir porque ya no me dejas la opción de sacar a nadie bueno chao muchas gracias chao muy bien chicos y ha sido el gran Raymond Jiménez de RS3 Design ahí está Gustavo un abrazo Gustavo pues nada gracias por haberse conectado a diseño en cuarentena nos vemos el día lunes que vamos a estar con Larisa Felipo desde Paraguay Larisa fue participante de la última edición de Casa de Casa Cor Paraguay y nada vamos a estar con ella conversando y aprendiendo y la semana que viene tenemos una larga lista de profesionales destacados de diferentes partes del mundo espero poder tenerlos y si no pueden estar en el vivo pueden ver la entrevista en el IGTV o en YouTube ok síganos en YouTube síganos en nuestras redes y nos vemos el día lunes con Larisa Felipo que tengan un lindo fin de semana cuídense mucho gracias chau 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 jr